Núñez, ahí está, se abre la puerta para Daniel, está el caballo, pero empieza a brincar, ahí lo tenemos, pegado a las tablas, Daniel se batiende todavía, intentando rayar ahí, se está llenando, pero se llama, tiempo completo, vamos a ver, acérquense con Daniel por favor, está ahí, estable entonces.